A nadie le gusta la muerte, a nadie le gusta la muerte Que no quiero el mundo, a nadie le gusta la muerte Sus padres son coicos, viven en la corte Nos dejan grave pa' la población No quieren que cenamos en medio de una sentente Pero yo me la robo a los matos Y tus padres no me quieren, no me quieren ver contigo Porque dicen que soy ser ser, y que tengo enemigo Y a ella le gusta lo frente, no corte eléctricos No le gusta lo cuido, me aguanta pa' saltarte Y a ella le gusta lo frente, no corte eléctricos Que le llegué por Europa, que le compre a ti amarte Si para el tiempo y vete, te imagino que te plazo No te lo que sonar, no te lo que sonar Pero que le vamos a hacerse, le canto lo maldito La puta la victoria, lo que no me dio un delito A ella le gusta la noche de población Los que andan pasando aquí no, y no le gusta Que para mi vete, te imagino que te lo maldito Que para mi vete, te imagino que te lo maldito Y a ella le gusta lo frente, no corte eléctricos No le gusta lo cuido, me aguanta pa' saltarte A ella le gusta lo frente, no corte eléctricos Que le llegué por Europa, que no lo comprendí amarte Ella siempre me llama porque soy el teléfono No corte eléctricos, no corte eléctricos Me dice que me quiere pero a su madre la sube aquí De este fuentecito de noche ya se la roberá Pero me tiene la repitina a diseñar Hoy te recuerdo que la muerte de este mujer va Que no se meta ni tu mamá ni tu tatá Porque esta noche conmigo te va a bailar A ella le gustan los pleites y por eso la ropa Le gustan los malditos con este piso No lo que la lleve por Europa Pero su taita a ti solo A ella le gustan los pleites y por eso la ropa Le gustan los malditos con este piso No lo que la lleve por Europa Pero su taita a ti solo No quiero ser el de esta Темa En cuales estuviste uno A ella le gustan los pleites y por eso la ropa Fue unêteuro No lo que la lleve por Europa Pero su taita a ti solo La noche conmigo Martintick Gracias.